Con el reciente retiro de Scott Cawthon al trabajo directo en la saga de Five Nights at Freddy's, han surgido muchas dudas e incógnitas referentes al posible destino de la franquicia. Entre tantas cosas que pasaron esta semana, a muchos fans nos entró la duda de saber qué sucedería con la franquicia de FNAF a corto, futuro y mediano plazo. Aún así, creo que lo que si no tienen y debe de tener ninguna duda, es que definitivamente todo el fandom de FNAF está más que unido como una gran comunidad. Y aunque esto al comienzo suenen como malas noticias, de hecho no lo son. Pues esto puede ser bastante beneficioso para la comunidad en general, e incluso para el propio Scott que después de tantos años trabajando para darnos lo mejor, se retira para enfocarse en lo que realmente le importa, que es su hermosa familia. Por ende, como fandom queda reunirnos en comunidades, y seguir haciendo lo que más nos gusta. Pero bueno, sabiendo esto, de todos los sitios posibles y redes sociales comunitarias a lo largo del internet, ¿cuál sería la mejor opción para los fans de FNAF? Después de probar tanto en Discord, como en Amino, y de ver bastantes grupos de Facebook dedicados a hablar de Five Nights at Freddy's, no encontré una mejor opción que no fuera Project Z. No solo porque Project Z es la red social comunitaria que la está rompiendo últimamente, sino que Project Z tiene algo que el resto no tiene. Es todos al mismo tiempo. Y sí, Discord es bastante versátil a la hora de mandar mensajes, ya que prácticamente es una red social dedicada a la mensajería, y Amino siempre ha sido un clásico para todos los fandoms de todos los tipos, pero estas carecen de ciertas características que las diferencian entre sí. Es por esto que creo que no hay una mejor opción, que la propia opción que te permite hacer todo esto, en una sola aplicación. Con funciones muy específicas, como ser parte de muchísimas comunidades, denominadas como círculos, donde personas de distintas partes del mundo, que van a amar las mismas cosas que tú, al igual que poder encontrar y conocer gente nueva todos los días, con tan solo hacer clic en un botón. Y quien sabe, tal vez si seas afortunado y puedas toparte con alguien que pueda hacerte su mejor amigo. Cosas como poder usar tu voz libremente para poder comunicarte con los demás, cosa la cual otras redes sociales carecen, y algunas tan simples como poder participar en juegos de rol por chat, o hacer publicaciones de tus dibujos, arte, modelos 3D, teorías de FNAF, entre otras cositas. Lo mejor de todo es que la gente de Project Z me ha facilitado un código especial, para que todos ustedes puedan registrarse fácilmente, usando el código Anubis. De esta manera aunque no lo crean, me ayudan muchísimo a hacer crecer nuestro círculo, de la manada de Prophesix, que podrán encontrar abajo en la descripción. Muchísimas gracias al equipo de Project Z por darme esta increíble oportunidad, y los estaré esperando a todos en nuestro círculo abajo. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Bueno, antes que nada quiero dejar muy en claro, que el hecho de que Scott Cawthon se retire oficialmente, no significa que la franquicia de FNAF dejará de existir, o se dejarán de crear juegos, mercancía, la película, o incluso se dejará de lado todo lo que llevamos haciendo todo este tiempo. Por supuesto que no, y de hecho, esto por increíble que parezca, ya había estado comenzando desde que Scott Cawthon, decidió cederle los derechos de FNAF a empresas como Illumix, o Steel Wool Studios. Sin embargo un retiro oficial de este tipo es algo que jamás vimos. No significa que tenga que ser algo necesariamente malo, ya que es para la salud mental tanto de las personas afectadas por toda esta controversia, como para la de él mismo, siendo un padre de familia ocupado. Aunque sí he de admitir que va a ser muy notoria su ausencia, y se va a notar qué cosas están hechas por él, y qué cosas no. De todos modos, quiero ser muy optimista con el futuro de la franquicia. Es por esto que decidí separar este video en tres fragmentos, para explicar mi interpretación de lo que va a suceder con la franquicia, y así responder algunas dudas que tenemos los fans en medio de toda esta incertidumbre. Como ya se deben de imaginar, no hay una respuesta concreta sobre quién será la persona que se hará cargo de FNAF. Por supuesto que tenemos a Striker Entertainment, que hasta donde sé son quienes administran detrás de escenas muchas cosas dentro de FNAF, y tenemos empresas como Blumhouse, y Lumix, y Steel Wool Studios, que manejan y poseen unas pequeñas fracciones de la franquicia. Sin embargo, la persona que actualmente sigue poseyendo los derechos de FNAF, es Scott. Por ende, dudo que de aquí a unos años eso cambie, pero sí creo que el liderazgo, o al menos, el trabajo de FNAF será llevado a cabo por otra persona, ya que sabemos que Scott es un hombre con una familia que llevar, y una vida que vivir. Muchos han estado diciendo que Dauco, Madpato y algunos otros youtubers heredarían la saga, y esto aunque suene muy bonito, llevarlo a la práctica puede traer algunas consecuencias negativas. Por ejemplo, por más que aprecie Dauco como youtuber y como persona, no lo veo lo suficientemente apto como para tomar él solo todas las decisiones respecto a la franquicia. Además que eso significaría abandonar su canal casi por completo, y enfocarse totalmente en este nuevo trabajo. Algo que, personalmente, yo aceptaría, únicamente si tuviera los conocimientos, preparación, y obviamente, la experiencia que Scott Cauton tiene. Y lamentablemente, dudo que Dauco o algún otro youtuber de FNAF tenga. Pero ojo, que no sería mala idea instruir a Dauco o a algunos creadores de contenido famosos a saber cómo liderar una comunidad tan grande como esta. Y viniendo de fanáticos directos de la saga, sin dudas que sería genial ver qué cosas nos pueden ofrecer. Claro que hay más implicaciones detrás, y aunque creo que es muy difícil que alguno de ellos obtenga ese puesto, necesitan más preparación de la que ya tienen. Pero, creo que sería un gran honor ver cómo él llega a cumplir esa meta si es que Scott lo tiene en consideración. Lo otro que se me había ocurrido, y que me parece la opción más lógica, es la de no dejárselo a una sola persona, sino a un grupo de personas capaces, que con la guía, y preparación de Scott, pueden llegar a tomar el puesto de desarrolladores. Y me refiero específicamente a la gente detrás del Fazbear Fanverse. Sería genial ver que todos estos chicos, al menos los que realmente tengan ganas de continuar con el legado de FNAF, sigan haciendo contenido para la franquicia, pero ahora de manera oficial. Y quienes creo que realmente tienen potencial para eso, de los más famosos, sería Kane Carter, Emil Mako y Fisnon. Quizá más desarrolladores independientes y muy afiliados a FNAF, incluyendo modeladores, programadores, músicos, artistas, y demás personas puedan integrarse a esta pequeña comunidad. Pero sería un honor que todos estos chicos, guiados por Scott detrás de Bambalinas, sean quienes manejen la franquicia y quienes tomen las decisiones a partir de ahora. Además que esto le da oportunidad a más creadores de contenido jóvenes, y que están tomando mucha experiencia, a continuar con esta bella comunidad, y hacerla una comunidad hecha por fans, para fans. Lo último que se me había ocurrido, es que alguna empresa tomara el cargo de FNAF. Y no me refiero a una empresa gigante corporativa, sino a una empresa más pequeña e independiente, como Steel Wool, que han demostrado a pesar de todas las complicaciones que ha tenido Security Breach, una tremenda responsabilidad y compromiso para con los fans. Cosa que debemos de reconocer, a pesar de que el formato publicitario que llevaron al inicio no fue muy bueno. Los veo los más capaces de liderar a la franquicia, y de mandarse muy buenos juegos, siguiendo la historia de Security Breach. Creo que otra de las dudas que muchos fans tienen, es saber qué sucederá con todos los proyectos que se tienen pendientes. Como por ejemplo, Security Breach, Special Delivery, la película, y demás cosas. Bueno, según tengo entendido nada de esto se ha cancelado oficialmente. De hecho, lo único que supimos recientemente es, que Special Delivery retrasaría una semana el lanzamiento de su próxima actualización, debido a la situación de Scott. Del que por cierto, ya se han filtrado algunos teasers que dan indicios sobre la próxima skin y evento que veremos. Aunque esto ya es cosa del resumen de noticias de mañana. La cosa es que FNAF definitivamente no ha dado señales de parar con su contenido, y teóricamente hablando no tendría por qué hacerlo. Ya que el mismo Scott dijo explícitamente que estaría ahí, pero no tan presente como estábamos acostumbrados. Así que, posiblemente Scott siga en la realización de todo el contenido que veremos en FNAF detrás de cámaras, pero tendremos que esperar un buen tiempo a tener alguna confirmación oficial de qué es lo que sucederá. Por ahora, es demasiado temprano para dar afirmaciones inciertas, como de que Security Breach se cancela, o cosas por el estilo. De hecho, siendo honestos, dudo que se cancele a este punto tan extenso, largo y tedioso que ha sido esperarlo. Joder que ya quiero jugar ese juego y darle todas las horas de juego que hay, y que estamos hablando del mejor FNAF por mucho. Pero igual, como les digo, dar afirmaciones de que Security Breach se cancela, o la película, no son más que especulaciones. Ya veremos al paso de los días cómo se desarrollan las cosas. Por el momento, no queda nada más que esperar a ver qué tal, y esperar una semana o dos a que toda esta situación se calme, y ya por fin las noticias de lo que realmente quisimos oír toda esta semana, sea otro trailer o un anuncio importante. Por último, realmente no sé qué decir con respecto a todo esto. Sinceramente todo lo que ha pasado esta última semana me ha hecho sentir demasiado mal, pero trato de ser lo más optimista posible. Esto no es el fin de FNAF, y no tiene por qué serlo. Nuevas ideas, nuevos conceptos, nueva historia, nuevos juegos, proyectos, y más y más cosas creadas por nosotros, o la gente que esté a cargo de FNAF pueden hacer gracias a esto. Y es algo donde todos, incluyendo al fandom hispano, podemos participar y ser parte. Así que, aunque sea triste las condiciones en las que Scott tuvo que retirarse, esto no representa el final de FNAF. Todos saben que después de todo, el final de una era, es el comienzo de otra. Por lo que personalmente siento que esto puede ser bastante bueno para la saga, si se lleva con las manos correctas, y Scott permite que fans experimentados puedan hacerse cargo, y donde todos, puedan ser parte. Realmente solo nos queda esperar hasta un anuncio oficial, aunque guarden mis palabras de que posiblemente tres de los desarrolladores, que están en el Fazbear Fanverse, serán las personas que se harán cargo de lanzar los siguientes juegos, y de darnos paso a los fans de disfrutar todo este contenido. Que por supuesto, debemos de apoyar y mantener para enorgullecer a la persona que sentó las bases para tener lo que tenemos ahora. Por lo que sí, soy muy optimista para el futuro de la saga. Quizá me equivoque, y asumo mi error, pero de todos modos, suceda algo negativo o positivo con estos juegos, nuestros recuerdos y amor por ellos jamás desaparecerá. Además, FNAF siempre fue algo hecho para fans. Así que, sabiendo que Scott puede disfrutar con su familia, y ahora nos toca seguir disfrutando de esta comunidad, y de todo lo que tenemos y nos gustaría hablar, es que pienso personalmente que FNAF llegó para quedarse. Por ahora, no tengo nada más que agradecerles a todos por ver este video, y darles mi más sincera esperanza, y motivación a seguir apoyando esta franquicia, ya que apenas es que estamos comenzando a ver todo de lo que es posible hacerse trabajando en este fandom. Agradezco enormemente a Project Z, y a toda la gente que se vaya a unir a mi círculo disponible en la descripción, ya que planeo hacer algo grande con toda esa gente, para el próximo video, que será el resumen mensual. Recuerda usar el código ANUBIES, y de disfrutar de todo el contenido que podrás publicar una vez te hayas unido a mi comunidad. Recuerda también visitar mis redes sociales abajo en la descripción, así como suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y sobre todo, dejar un comentario. Un saludito pa' los miembros del canal, quienes por cierto, recibirán un adelanto exclusivo de la tercera parte de la cronología de FNAF muy pronto, y también un acceso un día antes al estreno. Cuídense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.